Hola amigos, hoy quería hablarles del origen de los artrópodos. Los artrópodos aparecen por primera vez en el registro fósil hace unos 530 millones de años. Estos animales de patas articuladas son el grupo de animales más diverso y rico en especies de la Tierra. Las criaturas familiares son prácticamente omnipresentes. Cangrejos cerradura, escorpiones, arañas, garrapatas, mil pies y cien pies, cangrejos, langostas, chinches, mariposas, hormigas, mosquitos, escarabajos y la lista continúa. El éxito incomparable de los artrópodos se debe en gran parte a la construcción segmentada de sus cuerpos y extremidades. La evolución puede modificar por separado cada segmento para diferentes propósitos, lo que permite que los artrópodos se adapten a casi todos los entornos y modos de vida posibles. Las extremidades de los artrópodos modernos, en su forma más básica, tienen dos ramas, cada una de las cuales a menudo está altamente especializada para una función, por ejemplo, moverse, sentir el entorno, respirar o aparearse. Una de las principales preguntas para los paleontólogos es cómo evolucionaron estas extremidades de doble ramificación. Los anomalocáridos aparecieron por primera vez hace 530 millones de años durante un periodo geológico llamado Cámbrico. Los últimos anomalocáridos vivieron hace unos 480 millones de años durante el periodo ordovísico. A nuestros ojos, estos animales parecen muy extraños. Tienen una cabeza con un par de apéndices de agarre espinoso y una boca circular rodeada de placas dentadas. Sus cuerpos largos y segmentados tienen solapas que usaban para nadar. Durante décadas, se escapó la verdadera naturaleza de estos animales y las partes aisladas se describieron como animales separados. Se creía que sus apéndices espinosos en la cabeza eran el cuerpo de un camarón. Se consideraba que la boca dentada representaba una medusa y sus cuerpos completos eran descriptos como pepinos de mar. Fue solamente en 1985, casi un siglo después, de que se descubrieran los primeros fósiles de este grupo, que Derek Briggs junto con Harry Whittington unieron literalmente todas las piezas y presentaron las primeras reconstrucciones precisas. Sin embargo, este grupo, el de los anomalocáridos, seguía siendo enigmático. Pasaría prácticamente otra década antes de que finalmente fueran reconocidos como artrópodos. Incluso en ese momento quedaron muchas preguntas sobre su anatomía y su lugar en la evolución. Un misterio se refería a la naturaleza de los colgajos en sus cuerpos. Se creía que solamente tenían un juego de colgajos y no estaba claro a qué estructura en otros artrópodos estos colgajos eran equivalentes. Otro misterio giraba en torno a la aparente ausencia total de extremidades en su tronco. Esto era bastante vergonzoso para un artrópodo. En general, se aceptaba que, como resultado de un estilo de vida nadador, habían perdido por completo las extremidades del tronco durante el curso de la evolución. Un descubrimiento más reciente de fósiles tridimensionales excepcionalmente bien conservados de un nuevo anomalocárido gigante cuenta una historia diferente. Los recolectores encontraron fósiles de este animal con 450 millones de años en el sureste de Marruecos. Hoy en día, la zona es un desierto rocoso en el Sahara, pero cuando el animal estaba vivo, esta área estaba ubicada cerca del polo sur y cubierta por un océano. Cuando los animales murieron, se hundieron hasta el fondo del mar, donde sus cuerpos fueron cubiertos por corrientes de lodo. Las rocas duras se formaron rápidamente a su alrededor, protegiendo a los fósiles de posteriores trastornos geológicos y preservándolos con gran detalle. A lo largo de los milenios, los fósiles invariablemente se rompen en pedazos más pequeños, que requieren volver a ensamblarlos en el laboratorio después de la recolección. A menudo, todavía están parcialmente cubiertos por la roca circundante. Para revelar todo su esplendor, deben estar cuidadosamente preparados, utilizando de todo, desde martillos y cinceles, varios tamaños de herramientas neumáticas para cortar la roca, hasta agujas diminutas y bisturíes finos. En este caso, la preparación de todas las muestras requirió cerca de mil horas. Durante este proceso de limpieza, los investigadores descubrieron que los fósiles marroquíes, de hecho, no tenían uno, sino dos juegos separados de aletas por segmento. Los investigadores volvieron a examinar otros animales del grupo más antiguos de Burgess Shale en Canadá y descubrieron un segundo conjunto de colgajos que también estaba presente en otras especies, pero que se había pasado por alto anteriormente. Los fósiles de Marruecos también revelaron que las estructuras en forma de cinta en la espalda del animal, que probablemente funcionaban como branquias, estaban conectadas a la base de las aletas superiores y suspendidas a lo largo del tronco. De modo que los anomalocáridos no perdieron las extremidades del tronco como se pensaba anteriormente. Más bien, sus colgajos superiores son equivalentes a la rama superior de las extremidades de artrópodos posteriores, mientras que sus colgajos inferiores corresponden a la rama inferior y representan piernas modificadas adaptadas para nadar. El hecho de que estas estructuras todavía estén separadas en los anomalocáridos indica que las extremidades de los artrópodos ramificados clásicos solamente surgieron más tarde. Esto confirma que los anomalocáridos representan una etapa muy temprana en la evolución de los artrópodos antes de que las extremidades de los artrópodos se ramificaran. El descubrimiento de este animal también es significativo desde el punto de vista ecológico. Casi todos los demás anomalocáridos eran bestias de presa activas que agarraban a sus víctimas con extremidades espinosas en la cabeza. Pero los apéndices de la cabeza de este animal marroquí se modificaron en un colador muy intrincado, lo que le permite filtrar el pláncton de los océanos. Este animal llegó a un tamaño de por lo menos 2 metros con 10 centímetros, lo que lo ubica entre los artrópodos más grandes que jamás hayan existido. Este gigante evolucionó durante las primeras fases de un aumento masivo de la diversidad biológica, incluido el pláncton. Y ya que estamos hablando de bichos raros, es difícil encontrar un bicho más raro que este, Tully Monstruon, conocido como el monstruo de Tully, un fósil de 300 millones de años de antigüedad que fue encontrado en Mason Creek, en Illinois, Estados Unidos. A simple vista el monstruo de Tully tendría un aspecto parecido al de una babosa, sin embargo, donde cualquiera esperaría encontrar una boca, esta criatura tenía un alargado apéndice rematado por un par de afiladas garras. En cuanto a los ojos, las cuencas sobresalían del cuerpo en forma de antenas coronadas por globos oculares. Este ser era tan peculiar que nadie en la comunidad científica había sido capaz de discernir si era un vertebrado, es decir, si tenía columna vertebral, como mamíferos, aves, reptiles y peces, o un invertebrado, como insectos, crustáceos, pulpos y otros animales. En el año 2016, un equipo de científicos aseguró que había descifrado el enigma. Sus pruebas, que eran las más exhaustivas hasta el momento, demostraban que era un animal vertebrado. Sin embargo, otros investigadores desarrollaron un nuevo estudio que ponía en duda dicha conclusión. Esta criatura se volvió más misteriosa que nunca. El monstruo de Tully fue descubierto en la década de 1950 por un coleccionista de fósiles llamado Francis Tully. Desde entonces, los investigadores trataron de resolver este rompecabezas y averiguar a qué grupo de especies modernas está emparentado. La incógnita de las conexiones evolutivas le ha granjeado una gran popularidad, hasta el punto que se ha convertido en el fósil oficial del estado de Illinois. La mayoría de los estudios se habían centrado en la apariencia de los rasgos más prominentes del animal, entre los que se encuentran el característico trazo lineal, interpretado como una prueba de que el monstruo tenía intestinos, las bandas de colores claros y oscuros que presenta el fósil, y las singulares garras en su boca. El patrón corporal del monstruo de Tully es tan poco común en su totalidad que realmente es muy difícil ubicarlo en algún grupo. En una investigación que vio la luz en 2016, se argumentaba que el animal debería ser clasificado dentro de los vertebrados porque sus ojos contienen unos gránulos pigmentados llamados melanosomas que se disponen en base a su forma y tamaño de la misma manera que los de los ojos de los vertebrados. Sin embargo, el nuevo trabajo demostró que los ojos de algunos invertebrados, como los pulpos o calamares, también contienen este tipo de melanosoma. El primer hallazgo que pudieron llevar a cabo fue que los ojos de los vertebrados modernos tienen una mayor proporción de zinc respecto al cobre que los invertebrados modernos que se estudiaron. Para su sorpresa, posteriormente se descubrió que también este patrón se observaba en vertebrados e invertebrados fósiles encontrados en Mason Creek. Después analizaron la composición química de los ojos del monstruo de Tully y comprobaron que la proporción de zinc y cobre era más cercana a los animales invertebrados, lo que apunta a que esta criatura pudo no ser vertebrada en contradicción con otros estudios previos. También descubrieron que los ojos del monstruo contienen un tipo de cobre distinto al encontrado en los ojos de animales vertebrados. Sin embargo, tampoco era idéntico al de los invertebrados que estudiaron. Por lo tanto, aunque estos avances inclinan la balanza hacia la idea de que no sería una especie vertebrada, tampoco permiten identificarlo de manera clara como lo contrario. Y ahora, ¿qué hacer? Bueno, no cabe dudas que seguir estudiando, analizando más exhaustivamente la química de los melanosomas y de otros pigmentos de los ojos en un gran número de invertebrados, esto sería un paso en la dirección correcta ya que contribuiría para acotar los posibles grupos de animales a los que el monstruo de Tully podría pertenecer. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre estos dos bichos súper raros. Si les gustó la información, nos encontramos muy prontito. Un fuerte abrazo.